El fin de semana dejo en materia de automovilismo algunos puntos destacables, sobre todo a nivel internacional. La Fórmula 1 pasó por Francia para un nuevo duelo que se dio entre Mercedes-Benz y Red Bull, teniendo a Louis Hamilton y a Max Verstappen como grandes protagonistas. El holandés, largo mal, pero después, gracias a la estrategia de dos paradas en la carrera por parte del equipo británico, le permitió al líder del campeonato superar a Hamilton a una vuelta y media del final, en lo que fue una definición realmente electrizante y así poder extender su ventaja en el torneo a 12 puntos con respecto al británico. El mexicano Sergio Pérez concluyó tercero y hubo mucho disgusto por parte del finlandés Valtteri Bottas por la estrategia elegida por Mercedes-Benz que no le permitió poder acceder al tercer escalón del podio. La Fórmula 1 continúa este fin de semana con el desarrollo del Gran Premio de Austria. Pero la gran noticia del fin de semana se dio en el MotoGP con el regreso a la victoria del ocho veces campeón del mundo Marc Márquez. El español penó mucho tras su lesión que lo dejó nueve meses fuera de los circuitos. No podía encontrar su ritmo con múltiples caídas y tras más de un año y medio volvió a subirse a lo más alto del podio en el Gran Premio de Alemania en lo que fue una de las victorias más importantes de su carrera deportiva. Márquez consiguió en su circuito preferido ganar por undécima vez de manera consecutiva. Miguel Oliveira y Fabio Cuartararo completaron el podio. A nivel nacional, Julián Santero logró su primer triunfo de la temporada en el turismo carretera corrido en San Nicolás para posicionarse como uno de los pilotos con chances de pelear por el campeonato este año. Fue un mano a mano increíble con Mariano Werner a quien logró superar en las primeras curvas y luego logró contener los ataques del piloto entrerriano, actual monarca de la categoría que lo buscó por todos lados pero no lo pudo superar. Agustín Canapino terminó séptimo y con ese resultado se mantiene como líder del campeonato. La próxima del TC será el 11 de julio en Concordia.